Música ¿Puedo ir a la casa? La ciudad de Guadalajara 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 La Cámara de la Cámara y ellos cogieron y se colocaron y se colocaron y ahora quieren que ustedes no hacen nada pero no pueden ir a ver mira, está limpio y bien pero ella está bien la que está con el robo es como si ella se llama si, es que se llama este es para mí este es para mí este es para mí con el apellido este es para mí Gracias.